De aquella tarde tan lluviosa Donde nos conocimos No te olvidarás Cuando a los ojos nos miramos Casi enamorados No te olvidarás De aquella noche tan bonita De nuestra primera cita No te olvidarás Y de ese beso tan deseado Tanto tiempo esperado No te olvidarás No, no, no No te olvidarás de mí No podrás No te olvidarás de mí No, no No te olvidarás de mí No, no, no Jamás No, no, no No, no, no De las canciones que cantamos Las poesías que leímos, no te olvidarás Y aquel hogar casi escondido, donde tanto nos amamos, no te olvidarás De ese día que creíste que te estaba engañando, no te olvidarás De aquella lágrima en tu cara, cuando dije que te amaba, no te olvidarás No, 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 no te olvidarás de mí, no podrás, no te olvidarás de mí No, 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 no te olvidarás de mí, jamás No, 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 no te olvidarás de mí, no podrás No, 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 no te olvidarás de mí, jamás No, 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 no te olvidarás de mí, jamás Gracias por ver el video.